En las instalaciones de Natrel se llevó a cabo el curso de técnicas de manejo y manejo defensivo dirigido a nuestros compañeros conductores. El curso es técnicas de manejo y manejo defensivo. Estamos viendo cuatro temas fundamentales, lo que es la seguridad activa y pasiva, es decir, elementos del tránsito. Vamos a ver las señales de tránsito y su uso, haciendo énfasis en lo que es las consecuencias civiles y penales de no atender correctamente las señales de tránsito. Vamos a ver técnicas de manejo y manejo defensivo y vamos a ver normas de circulación en la vía. Es muy importante que la empresa esté cuidando parte de sus principales activos, digo yo, porque son los que mueven a todo el país, a todo el personal, a todos los técnicos, a todos los ingenieros, en función de mantener los logros de nuestra revolución, en función de mantener el avance de nuestra energía eléctrica en todo el país. De esta manera, los compañeros afianzan los conocimientos que tienen en el mantenimiento de vehículos y fortalecen los conocimientos de las leyes de tránsito. Un curso que nos va a venir a ayudar a ser mejores conductores, tanto como la vida diaria, pues que convivimos en la sociedad, para ser más cortesía en las calles. Como nosotros, desde que llegamos a nuestra empresa laboral, tenemos que, desde el vehículo, ser responsables, chequearlo, ver sus frenos, sus niveles de aceite, de agua. Desde ahí tenemos que ser responsables porque sabemos que vamos personal. El gobierno, por medio de las autoridades y en AFEL, ocupado ante el alto índice de accidentes que hay, entonces tratando de hacernos ver dónde es que se da más los accidentes, para tratar de evitarlo por medio de un manejo defensivo, ya, y accediendo a todas las vías de tránsito y los señalamientos viales en las vías. Participaron 16 conductores de diferentes áreas de la empresa.